¡Ven esos perros que sigan ladrando! ¡Eso es señal de cataracabalgando! ¡Ven esos perros que sigan ladrando! ¡Eso es señal de cataracabalgando! A los Scouts, no solamente las bebidas, sino también los snacks son para ustedes. Pueden pasar y tomar sin ningún problema. A los Scouts, no solamente las bebidas son para ustedes. Pueden pasar y tomar sin ningún problema. A los Scouts, no solamente las bebidas son para ustedes. Pueden pasar y tomar sin ningún problema. ¡Ven esos perros que sigan ladrando! 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 Luis Encarnación Luis Encarnación